Por la presencia, estamos desde Belén, Rincón, en la ciudad de Medellín, para hacer una denuncia que nuestro concepto es muy grave. Y es que el presidente, de manera criminal, el presidente Petro, de manera criminal, quiere incidir en las elecciones locales para que yo no sea alcalde de Medellín. Pero, resulta que con la excusa de la paz total, con información que hemos obtenido y que alguna ya ha sido pública, pretenden, en plena época electoral, liberar durante horas del día a los principales cabecillas de las estructuras criminales, de la oficina de alianzas de estructuras criminales, a quienes tanto combatimos en nuestro gobierno, que tanto costó capturarlos para lograr tranquilidad en tantas zonas de Medellín, y ahora lo que pretenden es soltarlos y liberarlos, con la excusa de la paz total, de que van a instalar unas mesas por la vida o mesas por la paz, en los barrios de Medellín. Yo pregunto, ¿serán mesas para la paz o serán mesas para el constreñimiento electoral? Como ya vienen diciendo en algunos barrios de la ciudad de Medellín, que la orden de las estructuras criminales es que no pueden votar por Fico Gutiérrez. A nosotros esto nos parece muy grave, porque en vez de tener las garantías, estamos viendo que el gobierno está del lado de los criminales, pero no está del lado de la democracia ni de los ciudadanos. Eso es muy grave, y nosotros queremos insistir en que lo que denunciamos en época de campaña electoral, frente al pacto de la picota, se está cumpliendo al pie de la letra. Cuando presuntamente, o al parecer, delegados del presidente Petro, incluido ahí su hermano, cuando se reunió con narcotraficantes, con los peores criminales, les ofrecieron beneficios una vez estuvieran eventualmente en el gobierno. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ahorita ofrece, en las últimas horas, el presidente a los criminales que erradicara una ley que ha llamado de la reconciliación. Pero en vez de trabajar por la gente que está sin empleo, en vez de garantizar el orden público, están empeñados, dentro de este gobierno es, a garantizarle la salida de la cárcel a cuanto criminal existe. Le están entregando el país a los criminales, le están entregando el país a los narcotraficantes. Y yo vuelvo e insisto, ¿cuál es el objetivo de que en plena campaña, en plena época electoral, como han anunciado, que en septiembre salgan los peores criminales de la cárcel, justamente quienes nosotros capturamos, quienes querían atentar contra nosotros, contra nuestras familias, contra la ciudadanía? Yo quiero, a partir de este momento, decirle al presidente Petro que lo hago responsable, no solo por mi seguridad y por mi integridad, sino por la de los ciudadanos de Medellín que temen a los jefes de estas estructuras criminales que van a poder volver al lugar. Pero además, ¿cuál es el marco jurídico bajo el cual se está discutiendo la negociación en la cárcel de Itaú? ¿Cuál es ese marco jurídico? Pero además, ¿por qué no se da esa discusión de cara al país? ¿Por qué no se da esa discusión de cara a la ciudad? La ciudad de Medellín y el país entero tienen derecho a conocer cuáles son los planes reales del presidente Petro y de su gobierno con los criminales. Y yo pregunto, ¿dónde están las víctimas de estas estructuras criminales en el tal proceso de negociación? Nosotros queremos la paz, lo que sea una paz que garantice el Estado, no dependiendo de los criminales. Y también lo quiero decir de esta forma, estoy listo como alcalde de Medellín a partir del 1 de enero del 2024. Dios lo quiera y la gente lo quiera y nos apoya para tener un programa más reforzado, el programa de parceros, para que si existe realmente la voluntad de paz de todas estas estructuras criminales que tanto daño le han hecho a la ciudad, estamos listos para recibir a todos estos jóvenes que fueron reclutados de manera forzosa, que tienen casi que secuestradas estas estructuras criminales, para que vuelvan a los programas sociales, se reinserten a la vida civil y jamás en su vida vuelvan a dirigir. Que acá tengan todas las garantías. Pero vemos cómo va siendo ya y cómo se va poniendo este proceso electoral. Hay unas alertas tempranas que hace ya el defensor del pueblo y yo creo que a esto se debería sumar una más. De gran calibre y graves como las que estamos denunciando en este momento. Y yo lo digo no solo por nosotros, porque yo voy a seguir en los barrios, porque yo voy a seguir visitando a la gente, hablando con la gente como siempre lo he hecho. No nos van a intimidar. Lo digo sobre todo es por la gente de la ciudad y la ciudadanía que tiene miedo de lo que pueda llegar a pasar con ellos y con sus hijos. Dos preguntas. La primera, ¿cuáles son esos argumentos o pruebas que usted tiene para decir que el presidente tiene que obstruir las elecciones? ¿Ha recibido algún comunicado, ha recibido audio, ha recibido alguna información importante? Y lo segundo es, ¿a qué instancia va a acudir? Es que lo que nos hemos enterado inclusive, que ya se venía rumorando en varios barrios de Medellín frente a la salida de los jefes de estructuras criminales, lo cual genera temor en muchos barrios de Medellín. Porque justamente ellos descansaron y respiraron cuando lo logramos capturar. Pero han sido delegados del gobierno frente al tema de la mesa de diálogo. Los que han anunciado que en septiembre podrían salir de la cárcel por horas para instalar mesas por la vida, mesas de negociación en los barrios de Medellín. ¿Qué coincidencia que eso pase en plena época electoral? Que me vengan a mí a decir que van a liberar cabecillas en plena época electoral para garantizar la paz total, más bien que la garanticen desde donde están, que ya fueron capturados y que exista un sometimiento generante a esas estructuras criminales y que entreguen a todos los jóvenes que tienen las estructuras criminales y que cuando estemos en la alcaldía nosotros vamos a apoyar a todos esos jóvenes para que salgan. Nosotros sabemos que hay sectores criminales y sectores políticos que no les conviene nuestra llegada a la alcaldía de Medellín. ¿Y cuál es la instancia? En las instancias yo tengo que acudir a la opinión pública. Estas son nuestras armas, las armas de ellos son otras, son las que asesinan. La nuestra es la palabra, la discusión, la democracia, cuidar la democracia, cuidar las instituciones. Pero lo que vemos es que hay todo un desmantelamiento de las instituciones mientras se le entrega al país.